hola mi gente interactiva de youtube bienvenidos a f punto interactivo bueno gente interactiva de youtube hoy le vengo a hacer el unboxing y la presentación y el manual de uso del mouse gamer logitech g502 el mejor mouse hasta el momento para la fecha 2020 y 2021 no te pierdas este vídeo y aquí les presento el g502 mouse gamer de logitech en la parte trasera de esta caja vas a encontrar información de cada una de las tecnologías que tiene este producto si giramos la caja en sus costados vas a encontrar información adicional sobre cada una de esas tecnologías cosas que estaré hablándoles más adelante ahora procedemos con el unboxing para abrir la caja fue necesario quitar este papelillo que me indica de que el producto es totalmente nuevo de que nadie más lo ha usado o han abierto la caja y vamos a destaparlo solamente que coge la caja tirar un poquito hacia arriba y aquí ya les presento el mouse color negro en mate con unas líneas de color negro brillante y a retirar el mouse encontramos que en la base hay otro papelillo de seguridad o de protección como quieras llamarle vamos a retirarlo cada uno de estos para apreciar mucho mejor obtener una vista mucho más limpia del mouse que por cierto es bastante bonito ahora vamos a remover el soporte donde venía el mouse vamos a ver que nos encontramos a ver vuelta a poco una vez más y ya nos encontramos otra cajita es negro se siente un poquito pesadito más adelante miramos que contiene y aquí está el manual y especificaciones que trae todo producto está el asesorio cable usb trenzado se ve bastante fino y vamos a ver algo más por aquí no eso es todo y esto es lo que contiene la cajita mira para abrirlo hay unas pesitas unas dos de cuatro gramos y otras de dos gramos si son de dos gramos cuatro de dos gramos y dos de cuatro gramos estas pesitas se colocan en el mouse también le explicaré más adelante pues ahora solamente hemos el contenido de la caja si y también veo el adaptador usb vamos a quitarlo este adaptador usb tiene un puerto micro usb y el usb convencional vamos a ver mira está el micro y aquí está el usb convencional donde está el a ver dónde está el receptor inalámbrico ahí está miramos ya vamos a estar las pesitas mira usted retira esta tapa es muy fácil de quitar pero a su vez mantiene totalmente fija con un imán es como un equilibrio perfecto en te retirar y de que se mantenga fijo estas pesitas de dos gramos vamos a instalarlas es como un ropecabezas mira solamente es encajarla en el lugar correspondiente y no importa si el número va hacia arriba o hacia abajo encajan perfectamente ahí ustedes pueden observar estas pesas porque ven incluidas en este mouse porque hay personas que les gusta de que el mouse se sienta más pesado porque le brindan en juegos de disparos una mayor estabilidad pero eso es cuestión de gustos logitex lo que ha hecho es que usted personalice el peso de su mouse a su conveniencia o a su gusto yo realmente llevo usándolo varios días y no tiene una necesidad de colocar estas pesas ahora vamos a instalar las de 4 gramos estas se instalan en esta otra parte también hay otra tapita tú la retiras es muy fácil y la encajas en el lugar correspondiente cuando se colocan todas estas pesas si se siente el peso del mouse realmente se siente la diferencia la tapa también tiene un mecanismo de imán solamente es colocarlo ahí encima y se siente pues cuando ala cuando queda fijo mire que es muy fácil realmente de retirar y de colocar un mecanismo bastante bueno de aquí se enciende de aquí se apaga por cierto bueno si en algún momento usted va a llevar el mouse de un lugar a otro retira nuevamente esta tapa que está viendo en este momento y aquí en ese espacio iría el receptor inalámbrico bastante chévere y mucho cuidado con la instalación logitech nos indica de que aunque puedes conectar el receptor inalámbrico directamente a la cpu es mucho mejor que lo hagas a través del cable y atar usb con su respectivo receptor inalámbrico y así evitar de que haya ruido ambiental y que no puedas tener un buen funcionamiento o una buena optimización del mouse incluso si en algún momento se me descarga el ratón lo que puedo hacer es quitar el atador usb y dejarlo por cable muy fácilmente recuerden que hay dispositivos o equipos inalámbricos que trabajan en una frecuencia de 2.4 giga hercios y pueden afectar el buen funcionamiento del mouse ahora vamos a hablar de los botones en total son 11 programables pero también te voy a indicar las funcionalidades que tiene cada uno porque no solamente es como dar clic izquierdo y clic derecho sino que también hay unas funcionalidades que vienen por defecto a nivel mecánico o del hardware y también a nivel de software entonces para ello vamos a descargar el software para este mouse que es el G-Hub y aquí estamos en la página oficial para sacar el software esta URL se la voy a dejar en la parte de la descripción del video vamos a darle clic donde dice Download Now como descarga ahora guardamos en la ruta donde tú quieras guardar el instalador y vamos a ejecutarlo para proceder con la instalación he decidido saltarme el proceso de instalación porque pues es sencillo y así economizamos más tiempo entonces lo único que tienes que hacer es pues darle siguiente, siguiente, siguiente y finalizar no te aparecerá absolutamente nada más el programa se ejecuta desde el icono que aparece en el escritorio igualmente este programa siempre se va a ejecutar cada vez que inicies el programa debes tener encendido el mouse porque si lo tienes apagado va a aparecer así lo voy a apagarlo, mira, aparece inactivo pero si yo lo enciendo ya me parece pues que puedo seleccionarlo este programa, el G-Hub detecta productos que son compatibles con este software está la cámara C920 que la tengo en este equipo y está el mouse que es el que estamos haciendo pues el análisis de una vez aparece pues el porcentaje de batería más adelante también le voy a hablar de esto, por ahora no vamos a hablar de la asignación de las teclas voy a darle un clic aquí y mira que van a aparecer pues al lado izquierdo tres opciones está la de Light Sync, de una vez te lo explico, eso es como para personalizar el color o la forma en que se muestran las animaciones del logotipo de Logitech entonces aquí están los efectos, está el ciclo, el fijo, la respiración y otros más que aparece aparece la velocidad en que van cambiando los colores y también el brillo por defecto ven en 100, yo lo dejé en 50 bueno, entonces ahora sí vamos a irnos aquí a las asignaciones y presta mucha atención aquí resulta que Logitech tiene unos perfiles está el del escritorio y automáticamente me cargó el de Call of Duty Modern Warfare no es que yo lo haya cargado este perfil o lo haya buscado porque también lo puedes hacer, ahora te lo explico sino que me pareció automáticamente y me pareció muy bacano entonces cuando tú cargas el juego, Logitech automáticamente te carga o ya tiene en cuenta la personalización que tiene la asignación de teclas en Modern Warfare cuando te bajas del escritorio, te carga la personalización que tengas en el escritorio incluso para la sensibilidad del mouse, que también lo vamos a ver más adelante porque aquí con este programa vamos a tocar esto un poquito entonces mira, vamos a asignar aquí, por ejemplo, en este Call of Duty Modern Warfare este juego, la asignación, no perdón, volvamos otra vez este mouse en la asignación de teclas no se hace desde el juego se hace desde aquí porque eso intenté hacerlo antes de instalar este software lo quise ejecutar el juego y quise asignar las teclas y no me lo permitía cuando ya me di cuenta que es a través de aquí entonces mira, quise usar equipo letal entonces tú seleccionas por ejemplo, yo seleccioné la rueda del ratón, el centro entonces lo seleccionas aquí está la forma en que se ejecuta el equipo letal lo que hice fue arrastrarlo y lo coloqué aquí entonces mira, ya queda entonces cada vez que yo juego cuando presione hacia el frente me va a cargar pues el equipo letal entonces es bacano y ya no tengo necesidad de estar abriendo el programa o de asignar teclas por otro lado no, tienes que hacerlo desde aquí y es un error que cometen muchos bueno, aquí presentan otras opciones como mira, aparece incluso la Q que es para usar equipo táctico o sea, lo que tú quieras puedes asignarlo en cualquier botón de los que muestras aquí mira, si yo lo veo acá aparecen los otros botones entonces los seleccionas y haces lo mismo ya los únicos botones que no tuve necesidad de cambiar en el juego fueron estos dos estos dos sistemas ya por defecto los detectó Modern Warfare ¿listo? o en Warzone bueno hay otras teclitas que tú también puedes asignar te metes aquí en teclas mira, aquí están las teclas si quieres botones si quieres opciones por ejemplo, abrir un programa también del sistema o sea, realmente todo lo puedes hacer aquí en cuestión de asignaciones entonces pues realmente es fácil hay unas asignaciones que son a nivel de software que son las que estamos viendo pero a nivel de hardware también hay unas opciones que te muestran como por ejemplo el nivel de sensibilidad el nivel de batería sobre la batería usted también puede darle un clic aquí o sea, lo seleccionas y si aparecen tres rayitas quiere decir que está totalmente cargada si te aparecen dos quiere decir que ya se está descargando si te aparece uno quiere decir que ya está a nivel crítico y tienes que cargarlo por medio de cable USB y aquí en pantalla usted puede ver más información referente a la batería donde te informa que te ofrece 55 horas de gaming interrumpido con una velocidad de respuesta de 1 milisegundo con luces apagadas o 48 horas de gaming interrumpido con una velocidad de respuesta de 1 milisegundo con ciclo de colores RGB activado eso fue lo que vimos hace un momento a través del software también te indica que si son tres líneas verdes entre 50 y 100% dos líneas verdes 30 y 50% una línea verde 15 y 30% y una línea de destellos rojos quiere decir que está en 15% y que se va a descargar aunque también sabes que puedes ver el nivel de batería a través del software para este mouse y ahora vamos a ver el nivel de sensibilidad que se puede grabar a través de estos dos botones esto es a nivel de hardware o le das al frente esto quiere decir que va a ir aumentando progresivamente o si le das hacia atrás va mermando también el nivel de sensibilidad hacia adelante aumenta hacia atrás y eso también lo podemos hacer a través de software vamos a validar pero aquí son el software de Logitech entonces presta atención hace un momento estábamos aquí en asignaciones ahora que está aquí lo de la sensibilidad del DPI ese trae 5 perfiles preestablecidos está el perfil 1, 2, 3, 4 y 5 que son los que yo muevo con este botón presta atención mira hacia atrás 1600 800 800 400 si yo lo hago en 400 mira que me toca desplazar más el mouse sobre la pantalla pero si yo lo aumento por ejemplo a 3200 mira que se mueve mucho más rápido si lo muevo en 1400 ya es incontrolable ya entonces lo que yo hago es dejarlo en un perfil por el nivel de jugabilidad que realmente se aprecie o acepte mi nivel de de satisfacción porque también tienes que sentirte bien cuando estás jugando entonces puedes cambiarlo igual por ejemplo si tú no quieres que este perfil cuando lo muevas aquí esté en 3200 sino en 3000 lo puedes hacer entonces ya cuando lo muevas con los botones va a llegar a 3000 entonces es más manejable si quieres restaurar la configuración preterminada le das clic aquí y mira que nuevamente pues tienes que mover el cursor se mueve mucho más lento entonces vamos a aumentarlo otra vez y vamos a dejarlo en 3200 y este es el nivel de jugabilidad que estoy jugando yo en este momento con este perfil de 3200 entonces ya sabes manejarlo de pay tanto con los botones asignados que vienen por defecto como a nivel de software y ya para terminar te voy a contar algo muy importante respecto a sus especificaciones y tecnología por si en algún momento quieres comprarte un mouse gamer realmente elige este que vale la pena y no es que Logitech me esté pagando por publicidad porque realmente me gusta de que ustedes elijan y compren lo mejor entonces este mouse tiene una tecnología que se llama o más bien en su lente tiene un sensor giro 25k prácticamente eso hace referencia a los DPI que tiene que es de 25600 ustedes saben que entre más tenga DPI pues mucho más rápido va a ser los DPI significan 2 per inch que prácticamente son puntos por pulgada o píxeles por pulgada entonces te da un desplazamiento mucho más rápido dentro de la jugabilidad dentro de la reacción y siempre vas a tener una ventaja sobre tus oponentes ahora si usted quiere más información sobre este sensor lo puedes encontrar también en internet o aquí mismo en la página de Logitech pero pues prácticamente le he resumido lo que ofrece esta tecnología ahora hay una carga inalámbrica que se llama Power Play este Power Play lo que es que tú colocas el mouse encima de un pad mouse perdóname la redundancia y es que se carga automáticamente sin necesidad de estarle conectando pues el cable USB entonces pues te quita como la perecita es eso nomás pero imagínate que son cosas que te llevan al futuro que te llevan a la comodidad y que realmente impresionan en cuestión de tecnología y que un mouse tan pequeño realmente te ofrezca varias cosas por un precio que realmente no me parece muy costoso para todo lo que lo que tiene las especificaciones aquí podemos ver cuánto pesa vamos a ver los DPI máximos que tiene velocidad máxima cositas que le va a dejar a usted para que lea y pues espero realmente que le haya gustado este video y no me niegue el like déjeme el like déjeme un comentario si tiene alguna duda o comentario antes de comprar el mouse y recuerde que en F.Iterativo encuentras siempre información o tutoriales de todo un poco y pues no te pierdas videos como este así que activa la campanita para que YouTube se encargue notificarte cada vez que suba un video y ojo no solamente es activar la campanita sino donde dice todas las notificaciones y bueno como siempre les hablo Franz Gaviria que tengan un feliz día una feliz tarde o una feliz noche a la feliz noche y la feliz noche